Un poquito más de amor Una chispa de su luz Nos salva de la oscuridad Es el amor Lo ves flotar al alrededor Copa de miel Que nos provoca más sed Es el motor del mundo Y su mayor verdad Abre caer de par en par Un poquito más de amor Necesitas tú Necesito yo Una gota nada más Para alimentar Cada corazón Un poquito más de amor Que llamará alguna vez Es el motor del mundo Y su mayor verdad Abre caer de par en par Un poquito más de amor Necesitas tú Necesito yo Una gota nada más Para alimentar Cada corazón Un poquito más de amor Un poquito más de amor Es la solución Casi universal Una chispa de su luz Una chispa de su luz Nos salva de la oscuridad Una chispa de su luz Nos salva de la oscuridad Un poquito más de amor 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 Gracias por ver el video.